La Lupa 6 AM 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 Pues nos acompaña en nuestra mesa de trabajo La primera dama o la gestora social De nuestro municipio capital La mujer, la esposa Del alcalde del municipio de Arauca Juan Alfredo Cuenza Ramos Quien la hemos mirado muy activa en los últimos días Trabajando fuertemente y de la mano Con el señor alcalde en esa actividad O ese Evento que lo han catalogado como La Ruta 25 En conmemoración del día de la niñez Que se estará realizando este 27 De abril, si Dios mediante lo permite Miramos a la gestora muy comprometida En esta semana mayor Acompañando a la primera autoridad del municipio En las diferentes veredas y comunas Del municipio de Arauca Llevando a conocer Este importante evento Pero primero que todo Que se nos presente en este informativo Gestora, muy buenos días y bienvenida Y muchas gracias por aceptar la invitación A la informativa La Lupa 6 AM Claro que sí, muy buenos días Muchísimas gracias por la invitación Buenos días a todos los oyentes Y los que nos ven a través de esta Plataforma digital de La Lupa Araucana Decirles que estoy muy contenta Porque desde Semana Santa Iniciamos esta campaña Este proyecto tan bonito Llamado La Ruta 25 Que es una iniciativa De la Corporación Juego y Niñez En la cual todos los alcaldes Del país están activos Garantizando lo que es El derecho al juego El derecho a la paz Y sobre todo garantizándoles A los niños y niñas De cada rincón De nuestro municipio Que conozcan esas actividades De la Ruta 25 Que consiste en 5 paradas Dentro de las cuales Tenemos 5 juegos en cada una Para celebrar Para jugar con nuestros niños y niñas Bueno, Estefany Algo que nos comentaba usted No recuerdo Antes de que fuimos Que los acompañamos A una actividad Usted decía Usted decía Que esta vez No se va a concentrar Como el Día del Niño La Niñez y Adocente En la plazoleta De la alcaldía Que creo que se va a hacer En diferentes partes De Arauca Cómo va a ser Esa programación Y qué día sería Bueno, les cuento Que todas las semanas Todos los días Del mes de abril Estamos teniendo actividades Con nuestros niños De las diferentes instituciones Educativas Como lo dije Desde Semana Santa Trajimos La Ruta 25 Para llevarla a conocer A los 5 corregimientos En los que estuvimos En Semana Santa Con la gente Pero sobre todo Con nuestros niños y niñas Jugando con ellos Explicándoles El tema De lo que son Los derechos Pero Además Llegamos desde abril A la capital Araucana Y desde la Cancha de los Guires El Sábado Semana Santa Antes del Domingo De Resurrección Estuvimos también Trayendo la ruta Ya a la capital Araucana Y estamos Todas las semanas Muy activos En las instituciones Educativas En los diferentes barrios Con nuestros niños Y niñas De las diferentes comunidades Esta semana Estaremos Hoy Con una jornada De salud En cabeza De la Secretaría De Salud Y de nuestro Gerente De la S Jaime Alvarado Y Castilla Con una jornada De salud En Gabanes 1 y 2 Aprovechamos ese espacio Desde gestoría social Para llevarle Sin eforo A los niños Hablar del derecho A la salud Allá Y es la parada Saludablemente Porque queremos llegar A cada rincón De nuestro municipio Mañana viernes Por ejemplo Estaremos con mi escuela Territorio de Juego En la escuela Córdoba El día sábado Tenemos una gran aventura Garantizando la inclusión De nuestros niños Y niñas En la cancha Santa Teresita Donde pueden llegar Todos los niños De nuestro municipio Vamos a estar De 9 a 12 de la mañana Entonces tenemos Un cronograma Bastante amplio Pero lo que quiero Informarle a todos Los oyentes Y a todos los que nos Ven a través De esta plataforma Es que El día 27 Día de las niñas Normalmente uno Dice Pues se hace una Actividad central Y listo Nosotros queremos Hacer algo que nunca Se había hecho Y es llegar a las 5 Comunas del municipio Y que en cada comuna Tengamos las 25 Los 25 juegos O las 5 paradas Porque cada parada Tiene 5 juegos Sería algo más Algo nunca antes visto Porque pues vamos a llegar A las 5 comunas Del municipio Donde nuestros niños Y niñas van a poder Acceder a esto Que llamamos Ruta 25 Conocer y disfrutar Con nosotros De ese día De celebración Es hora Eso de Ruta 25 También es una Conmemoración O un evento Que se realiza A nivel nacional Y que tienen premios También los alcaldes Y las primeras damas Explíquenos un poco Sobre eso Ya que debido Que ese año Se están cumpliendo Como que son 25 años Y por eso La conmemoración De la Ruta 25 Claro que sí Estamos participando Eso es un concurso A nivel nacional Y pues se le hace Un reconocimiento Al alcalde Más comprometido Con la niñez Con los derechos De la niñez Y pues esto Sé que vamos Por buen camino Estamos muy activos Estamos trabajando Inicialmente Más que el concurso Realmente Mi esposo Juan Cuenza Lo llaman Casualmente El alcalde De los niños Y es por la cercanía Con ellos Porque pues Si los niños Pudieran votar Yo creo que ese hombre Mejor dicho Y también es un niño Yo quería Del tema De que ustedes Van a descentralizar El día del niño Y la niñez O sea Durante ese día 27 Va a haber En diferentes comunes Diferentes actividades Como con el fin Que no lleguen Todos los niños Y los papitos A la plazoleta De la alcaldía Como siempre se ha hecho Esa es la idea De centralizarlo Porque queremos llegar Y que los niños Tengan más facilidad De llegar De pronto En el barrio Donde viven No podríamos llegar A todos los barrios Pero si vamos A buscar Llegar en las comunas Donde más niños El acceso Sea más fácil Para ellos Poder disfrutar De eso que llamamos Ruta 25 Estaremos O sea Esta semana Está Como les conté Estamos muy activos Pero también Tenemos Aliados Como lo es Confiar Y el día Se me escapa Acá El día 19 El día 19 Vamos a estar En Arahuatos Y pues La idea es que Ese día Nuestros niños Y niñas Tengan el acceso Libre A este parque Tan importante Gestora Otros Trabajos sociales Que viene adelantando La gestoría social Del municipio De Arauca Para que la comunidad Conozca Y donde la pueden Ubicar a usted También Porque a veces A veces pues Se entiende Que usted está Con otro Trabajo social El alcalde Está en otro evento A veces no pueden ir A unos eventos juntos Donde pueden decirle Que la comunidad Llegue de gestora Mire nosotros Queremos que lleve Estos programas A tal barro Que no nos han tenido En cuenta Claro que sí Eso Pueden llegar Y pues contarles A los araucanos Que de pronto No se han enterado Y es que Con un trabajo arduo Y agradecimiento especial A todo el equipo De trabajo social Que me rodea Hoy en día Que es un equipo De jóvenes Pero también Tenemos señoras Que nos están apoyando En esas actividades sociales Y recuperamos La antigua alcaldía Mil ochocientos diez Que estaba en total abandono Que hace más de ocho años No se abría al público Decirles que estamos En un horario de oficina Normal de lunes a viernes Donde pueden encontrar Aparte del equipo Allí Que de pronto El día que no los encuentren Es porque estamos Todos en campo Porque pues es imposible Estar allí Y estar en campo Al mismo tiempo Pero que de lunes a viernes Siempre hay alguien allí Está el celador Pero también están El equipo de trabajo Muy pendientes De pronto A algún requerimiento Que ustedes tengan Alguna solicitud Recibimos oficios Recibimos cartas Recibimos de pronto Esas necesidades Que tanto Tiene nuestra comunidad Gestora Una pregunta muy importante Que nos hacen aquí Por medio de vía chat La gente quiere conocer también ¿Quién es Estefania Ortiz Tafur? ¿Quién es esta gestora social Que llegó de la mano Del alcalde más joven Que ha tenido El municipio de Arauca? Cuéntenos un poco Sobre usted ¿Dónde nació? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Bueno, un poco De mi biografía Para los que no me conocen Y es que Nací en Chiriguaná Cesar Mi familia toda Es costeña del Cesar Pero mi padre Llegó desde muy joven Aquí a Arauca Y como asesor del consejo En su época El Popular Checha El Popular Checha O César Ortiz Muchos lo conocen Ha hecho un incansable trabajo Por los araucanos Desde la Defensoría del Pueblo Trabajó mucho arduamente Con esas tutelas Que muchas veces Le salvan la vida A más de uno Mi mamá Es también Origunda de Chiriguaná Cesar Y ella pues Es licenciada Es profesora Pero pues no Se dedicó al trabajo Como tal de docente Aquí en Arauca Lo ejerció allá en la costa Pero aquí llegó Como una empresaria más Y le ofrece sus servicios En cuanto a pintura La tonería En el almacén Mezclapín Que queda al frente De la tienda De los negros De los negros Por la calle 15 Aprovecho la cuña Valga la publicidad Valga la publicidad Y pues somos una familia Muy unida Tengo tres hermanos Mi hermano mayor Yair Ortiz Mi hermana Cindy Ortiz Y mi hermana Vivian Ortiz Somos cuatro hermanos Y yo soy la tercera Entonces pues Llegué Más o menos Desde mis siete añitos A estudiar aquí En Arauca Y desde el grado Tercero Inicie mis estudios En la escuela normal Y pues los culminé Allí En el 2007 Yo terminé mis estudios Y me fui para La Universidad Industrial De Santander Pues gracias a A mi rendimiento BISFES Pude acceder al derecho A la educación Y estudié derecho allá Trabajé un año Y pues hice mi maestría En derechos humanos He estado trabajando En diferentes entidades Aquí en Arauca Pues me considero Una araucana más Y es porque He vivido toda mi vida Aquí en Arauca No olvido mis raíces Pero he vivido Toda mi vida Acá en Arauca Mi hija es araucana Mi esposo es araucano Y pues me le dio El pueblo araucano Bueno lo importante Que tiene el alcalde Es que tiene una abogada De pegadita a la boca Porque a veces Ellos se enrían Y tal Y tiene usted más calmito Ojo Ojo Alcalde Mire Uno puede firmar eso Por esto y esto Bueno eso Eso es muy Muy importante Estefany Bueno Yo sé Muchos se preguntarán Bueno y cómo era La relación Entre Estefany Y Juan Cuenza Que Juan Cuenza Es activo Juan Cuenza Es como se dice Mejor dicho Imperativo Sí No se puede estar quieto ¿Cómo hace usted Para controlarlo? No se cansa ese hombre Yo le digo Descanse un poquito Por eso me hizo caso Y nos fuimos dos días De descanso Porque realmente Desde campaña Desde agosto Que no teníamos Un momento en familia Tenemos una hija De ocho años Y pues Realmente hemos venido Haciendo un trabajo Desde campaña Que si contamos los meses Ya llevamos más de seis meses Trabajando por la comunidad No tuvimos descanso Ni en diciembre Ni en semana santa Porque pues semana santa También aprovechamos Para ir a todos los Corregimientos del municipio Juan Cuenza Es un hombre muy activo Yo digo que al que le gusta Le sabe Y pues no puedo frenarlo Porque a él le encanta Trabajar por la comunidad Y pues me le he sumado A ese esfuerzo Que él está haciendo Y hoy somos un equipo Que trabaja arduamente Y le he aprendido Algo a él Y es que Servir llena el alma A mí me encanta El trabajo social Y es lo que hago con amor Lo que hago Por toda la comunidad Y pues Decirles a ustedes Una gestora social No maneja ni recursos Ni presupuesto Y pues Todos lo hacemos Con gestión Con amor Precisamente el día de hoy Vamos a visitar a un bebé Que pues por redes Ustedes saben que Las redes sociales Mueven mucho Y pues nos etiquetan Constantemente En situaciones que de pronto Se le presentan A las personas Muy difíciles Y pues vamos a estar Visitando A una araucana más De pronto uno dice Quisiéramos ayudar A todo el mundo Pero pues Es difícil Nosotros buscamos Y yo le explico a la gente Yo busco llegar A la mayor comunidad posible Uno trata De entregar ese trabajo Con mucho amor Pero no alcanzamos A solucionar Las necesidades directas De cada persona Porque es imposible Pero si lo hacemos Con mucho amor Gestora Aunque fueron criticados En redes sociales Por este viaje No todo el mundo También tiene derecho A A A A Desde que usted No viaje Con recursos Del gobierno Usted puede ir Usted puede El alcalde puede solicitar Permiso dos días Y ya Y puede Puede Desplazarse Pero muchos lo critican Es por lo de las redes sociales Porque él no se puede Estar quieto con las redes sociales No Y él no oculta nada O sea Perfectamente pudiese No mostrar No fuimos dos días Quien se da cuenta Nadie Porque seguimos trabajando Porque tenemos un Equipo de trabajo Que no para Que no descansa El gabinete De la alcaldía municipal Es un gabinete Compuesto por la mayoría Mujeres y jóvenes Y todos están dispuestos A trabajar Por la comunidad Por la comunidad araucana Igualmente desde gestoría Y todas las personas Que nos acompañan Con mucho amor y entrega Porque como les digo No manejamos Un presupuesto Ni recursos públicos Pero tenemos gente comprometida Que día a día trabaja O sea Que día a día Se entrega a la comunidad Y pues Juan Es un hombre Que él muestra todo A él le encanta eso Y pues uno se acostumbra A esa parte pública Ya vengo acostumbrada Desde mucho antes Si le publicó el video Cuando se cayó Jugando en consalado En esta semana mayor ¿Cuántas veces se cayó En los juegos? No, yo Ay no Me encanta también Jugar con nuestros niños Pero justo voy Y me caigo El primer día Y pues quedé ahí Como que bueno Ya me tocó quedarme sentada Y Él se burló un poquito Solamente un poquito Publicó el video Un poquitico 96 mil personas Se burlaron Se burló Pero no Eso pasa Son gajes del oficio Y pues yo me divierto Haciendo esas actividades Gestora Usted ha participado A nivel nacional Con La primera dama De De la nación ¿Qué les dice ella? Que Quiere trabajar Con las regiones Quiere llegar Con trabajos sociales Por parte del gobierno Nacional Pues ¿Qué les cuento? Más que con la primera dama Pues me imagino Que ella delega Su equipo de trabajo Pues con ella No hemos podido Vernos en vivo Y en directo Estuvimos en Una reunión Con ASO Capitales En cabeza La doctora Luz María Y pues Todas las gestoras Y gestores del país Tuvimos esa oportunidad De llevar Las necesidades De nuestros Territorios Y estando en ese encuentro Me delegaron Como la representante De la región Orinoquía Y estoy representando Lo que es Arauca Yopal Bichada Bueno Toda la parte Orinoquía Y Con ASO Capitales Vamos a traer Un importante proyecto En el cual Estamos trabajando Que pues no No quiero todavía Como contarlo Hasta que no Lo tengamos concreto Y estamos trabajando En ese proyecto Que yo sé Que va a beneficiar A muchos araucanos Bueno Estora De verdad Usted tiene algo Más que No Carlos Queríamos saber Pues sobre Este evento Que se está realizando En la capital araucana Sobre la ruta 25 Que pues El cual está siendo Liderado por Nuestra primera dama Del municipio De Arauca Estefany Ortiz Tafur Y también conocer Un poco de la vida Personal de ella Y la vida De pues Este ajetreo Como se dice En el ámbito público En todas Las correrías Políticas Ese ajetreo Que mantienen Pues los políticos Y también una gestora Que ha estado Comprometida Con el bienestar La educación Y la primera infancia De nuestro municipio Gestora Muchas gracias Por haber asestado Esta invitación Y por aquí Tiene las puertas abiertas Claro que sí Muchas gracias a ustedes Por recibirme en su casa A todos los araucanos Les digo Todos están cordialmente Invitados De pronto Los que no alcancemos A llegar este mes A lleguen su solicitud Allá en gestoría Que buscamos la manera De llegar así sea En mayo Entonces Dios me los bendiga Bueno Estefanny Ortiz Esposa del alcalde Del municipio de Arauca Gestora social Pues dando a conocer La ruta 25 También hablamos Unos temas personales También hablamos Temas que Como se dice Que hay proyección Dijo No le vamos a adelantar Y es mejor Como se dice Es mejor dejar la intriga No Dejar la intriga Y muchos dicen Primero hay que ensillar El caballo Y luego montarlo Y no montarse Antes de ensillarlo Y la verdad pues Esperamos que muy pronto Se den estos 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 proyectos Y que Arauca Se beneficie En ese trabajo social Que desde hace muchos años Arauca no lo tenía